Estoy perdido, sin esperanzas, sin esperanzas de tu querer Yo que te adoro con todo el alma y tú me hieres con tu deseo Mejor me dieras mil puñaladas, mil puñaladas en el corazón Pero no quiero ya tu destrecio porque me matas sin compasión Si me marchara lejos, muy lejos, a donde nunca me oigas hablar Siempre me llevo mi sufrimiento que tal vez nunca pueda olvidar Mejor me dieras mil puñaladas, mil puñaladas en el corazón Pero no quiero ya tu destrecio porque me matas sin compasión Mejor me dieras mil puñaladas, mil puñaladas en el corazón Pero no quiero ya tu destrecio porque me matas sin compasión Mejor me dieras mil puñaladas, mil puñaladas en el corazón